El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Saludo motero a todos nuestros televidentes Que están sintonizándonos en Colombia y en el mundo Tengo puesta la manilla de Cruising for Jesus Cruising for Jesus es un motoclub De motociclistas, de jarlistas De la ciudad de Cali Creado por el pastor Horacio Alemán Tiene sedes en México, Estados Unidos Y en diferentes ciudades de Colombia Saludo motero para nuestros televidentes Que les vamos a mostrar hoy El accidente que ocurrió En la vía de Bucaramanga A la costa atlántica Cuando una tractomula Se salió de un carril Al parecer el conductor se quedó dormido Y cayó al otro carril Y se mató Pero lo grave no haya que Es que se haya matado La vida es una vida grandísima Lógicamente Pero hubo un crudo Un derrame de crudo Que va a matar Y va a contaminar Muchas especies Porque contaminó Dos ríos y dos quebradas También les vamos a mostrar Cómo fue que Que bueno A raíz de muchas reacciones de esos Cómo fue que El gobierno firmó O ya el presidente Santos Dijo que se iniciaron Los diálogos de paz Con la guerrilla del ELN Que los indemnicen También dicen los campesinos Del sur de Bolívar Y del río Sogamoso Que han sido afectados Por el cierre De la represa Hidro Sogamoso Rellenado También el ejército En el sur de Bolívar Capturó alias el Mocho Le faltaba una mano Pero no robaba Pero sí hacía un daño terrible Porque ponía minas Siempre a patas Instalaba campos minados Para afectar A los miembros del ejército Y también En Cúcuta Otra vez los maleteros O contrabandistas Cerraron el puente internacional Simón Bolívar Que une a Colombia Con Venezuela Comenzamos ¿Qué dijo el presidente Santos? A raíz Del inicio de los diálogos Con la guerrilla del ELN ¿Qué dicen las autoridades? ¿Y qué dice el propio gobierno? Este es un combate Simulando un combate Un entrenamiento De los guerrilleros Del ELN En un sur de Bolívar Y en Arauca También Son videos propios De la guerrilla Esto es para reflejar Que la guerrilla del ELN Tal como le dijo El presidente Santos Confirma que hay avances En un diálogo exploratorio Con la guerrilla del ELN Según lo ha podido confirmar El mismo comandante Del grupo guerrillero Nicolás Rodríguez Bautista O sea que se van a acabar Los secuestros El boleteo La extorsión Y ojalá también Que se acabe Esa maldita costumbre Que tienen de sembrar Campos minados Que no solo afectan A militares Sino principalmente A campesinos A gente Que está Pasando una situación Difícil Seguimos Veamos a continuación Que dice William Ramírez El periodista Cuando fue capturado Uno de los delincuentes Más peligrosos Del barrio El Mirador En el norte de Bucaramanga Tiene 17 años Y pertenece A la banda delincuencial Las Torres Que tiene azotado Varios barrios Del norte de Bucaramanga San Francisco Comuneros Y la universidad Este joven De 16 años Pertenece Es uno de los más temidos Parches del norte de Bucaramanga Conocido como Las Torres Su captura se produjo En el barrio La Transición Al encontrarse requerido Por los delitos De hurto calificado Y agravado Y porte ilegal De armas de fuego Este adolescente Al igual que El parche De Las Torres Tiene múltiples denuncias Sobre hurtos A los taxistas A los vehículos Repartidores E intimidación A todas las personas Que deambulan Personas de bien En este sector La policía nacional A través de la policía Infancia y adolescencia A través de su grupo Investigativo Ha logrado dar Un importante golpe A la estructura Delincuencial Del parche En su prontuario El menor ya presenta Seis anotaciones Por homicidio Hurto Y porte ilegal De armas de fuego Nos permite Nos permite indicar Que este parche El cual lo conforman Diez menores de edad Y que en su totalidad Hay cinco capturados Estamos tras la desarticulación En un 50-60% Estamos a espera De otras órdenes de captura Que se expidan Para dar A buen requerimiento Del juzgado De menores Con este parche En su totalidad Con tan solo 16 años Este jovencito Venía siendo El dolor de cabeza De taxistas Repartidores de alimentos Y funcionarios De empresas públicas Quienes habían convertido En su víctima Más frecuentes Bueno, yo no sé Por qué aquí los capturan Aquí deberían hacer Como en China O en Irán Ah, que un rata de estos Le mochan las manos Que sigue robando Así mocho Y sigue jodiendo Pues lo matan Pena de muerte Porque es que Imposible Y el seguir llenando Las cárceles Todos los días Hay más delincuentes Y los que faltan Por capturar Es terrible la situación Hoy se adelantó El juicio de responsabilidad Por el asesinato De Viviana Gómez Jairo Alonso Jorge Alonso Durán Amaya Sindicado de Violar Matar Y descuartizar A Jairo y Viviana Aceptó los cargos Eso ocurrió El 12 de marzo Del año 2007 Aceptó los cargos Y ojalá le clave La pena máxima Y que se pudre En prisiones Es sinvergüenza Y ya sabe Qué le espera Cuando llegue a la modelo Así mocho y todo Como esté jodido Porque se partió una pierna Cuando intentó En Ureña Meterse de un edificio A otro Para ir a violar Una china Que estaba en el otro cuarto Del otro edificio Y por eso lo cogieron Porque se moche cayó Y como no lo atendieron En Ureña Porque no tenía servicios Entonces lo trajeron Para Cúcuta En Cúcuta Se hizo el loco Que no conocía Que no sabía quién era Para no aceptar La responsabilidad De crimen Miserable ese Usted sabe Qué le va a pasar En la modelo A este desgraciado Que no solamente Asesinó Perdón No solamente asesinó Sino que violó A esa humilde muchacha Hija de un gran amigo mío Saludos motero Para mi amigo Plata Jairo Plata Que trabaja en el canal Tron Muchacho de buena seguridad Buen amigo A su señora Blanca Lucía Y a Raquel En el barrio La Pedregosa Y también saludamos En el barrio A Somiflor Hay una niña Muy bonita Juiciosa Que le ayuda mucho A sus papitos Que es el orgullo De su mamita Y de su papá ¿Por qué? Porque les ayuda A atender su pequeño negocio El hecho de que sea humilde De que sea pobre Esta niña Es una niña Trabajadora Bonita Juiciosa Echada para adelante Y Dios quiera Que siga así Esa se llama En el barrio Somiflor Andrea Bermúdez También en la caseta La Ceiba Ahí en el frente Al lado del lago Al otro lado Del puente De Papi Quiero Piña También saludos Para su mamita Arelis Y para su papá Luis y Ernesto Que están en la sintonía En el barrio Somiflor De la mamá Y papá De Andrea Bermúdez Saludo motero Armoparts Es La fábrica De rajes Para moto De fábrica De maletas De aluminio La fábrica De los soportes Para las maletas La protección Para el motociclista Y para la moto Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Todos nuestros Es que siguen Dejando que sus hijos Hagan lo que les dé La gana Y en la china Las peladitas Las ñeritas Fumando marihuana Prostituyendo Jugando a ese cambiado Por droga Las peladitas Las ñeritas Es triste Y en la cancha Y en la cancha De fútbol Y en el lado Del colegio También Es una grosería Ojalá Los papás Y allá No se Hace falta Para la visita Que la mano negra Eso si es cierto Seguimos en impacto ¿Cómo fue que Un conductor De una tractomula Resultó muerto? Porque Al parecer Se quedó dormido Iba a exceso De velocidad Le ganó la curva ¿Qué fue lo que pasó? Lo cierto Es que cayó Al otro carril Y al caer Al otro carril Se mató Y se derramó Todo el crudo Y contaminó Dos ríos Y dos quebradas Según testigos El vehículo Que venía De los llanos orientales Y se dirigía Hacia la costa atlántica Se salió del carril Y terminó volcado En inmediaciones Al barrio Los colorados Al norte De Bucaramanga Representa Un hecho En el cual Vehículo Tipo tractocamión Tipo cisterna Sufre Un volcamiento Lateral Esto ocurre A la altura Del kilómetro 3 Más 500 metros De la vía Bucaramanga Hacia San Alberto Este vehículo Transporta Crudo Varias versiones De los habitantes Del sector Señalaron Que el conductor Quedó atrapado En el tractocamión Lograron Rescatarlo Lo trasladaron Al hospital Del norte Donde falleció Minutos después El cual Se presenta Un derramamiento De este Hecho por el cual Personal de bomberos Y defensa civil Se encuentran Trabajando en el lugar Para evitar Que se aumenten Los daños ambientales Producto del incidente El crudo Se derramó Sobre la quebrada Continua La carretera Que cae Sobre el sector De bocas En el río Vibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 El accidente Se presentó Sobre las 2 de la tarde Cuando el conductor De este carro tanque Cargado con crudo Perdió el control Y se volcó En una curva Sobre las 2 de la tarde Un camión Que transportaba Aparentemente crudo Según gente Que estaba ahí En el sector Que iba rápido Perdió el control Del camión En el sector De la doble calzada Pasando colorados En el sector De la calera Por donde queda la calera Ahí el camión Perdió el control Y se salió Por el peralte Y quedó En la Quedó sobre Sobre la vía Que queda abajo Se salió Por el lado De la Sobre la Esto de seguridad El La valla de seguridad Que está ahí Es amarilla Que colinda El conductor Fue trasladado Hasta el hospital Local del norte Pero falleció Debido a la gravedad De las heridas El conductor Lo sacó La gente del sector Y lo trasladaron Al hospital Del norte Pero el hombre murió Bomberos de Bucaramanga Atendieron la emergencia Generada por el derrame crudo Se encuentran en el sitio Trabajando para tratar De parar El problema ecológico Que hay en el lugar Porque el camión Llevaba crudo Al parecer Y se volcó totalmente Y la vía Queda llena de crudo Se ha habilitado La vía Del doble carril Que es en sentido La costa Bucaramanga Para que pasen Para que queden Dos sentidos Porque el accidente Resultó ser En la De Bucaramanga Conduciendo la costa El tractor camión Venía a los llanos orientales Y se dirigía Hacia la costa atlántica Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios Seis ochenta y cuatro Cero cinco setenta y seis Seis dieciocho Treinta y ocho setenta y uno Carbón y leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle cincuenta y uno Esquina En Bucaramanga Reitosa quedó sobre las aguas Del río de Oro A la altura del sector de Boca Luego del derrame De siete mil cuatrocientos Cincuenta galones de crudo Que cayeron a dos quebradas Cuyas aguas Desembocan en este río Ante la emergencia Personal del grupo Élite ambiental En conjunto con la De su dirección ambiental Y de evaluación De la CDMB Iniciaron la inspección De la zona Para determinar El impacto Sobre la flora Y la fauna Lamentablemente Pues la frente No se puede retener Todo Pero si Estamos atentos A que Copetrol Con su equipo De atención de emergencias Por el derrame De crudo Nos informe En donde se está Reteniendo la mancha Creemos que en este momento Se está haciendo En la represa de Boca Según la comunidad Una mancha grande De petróleo Bajó en las últimas horas Estos son algunos De los residuos Que quedaron Con el paso Del crudo Por el río De oro También se observa Una capa Aceitosa Por todo De la flente Eso pasó Como a las 5 De la tarde Pasó Pasó Porque Todo eso Todo eso Golía Puro ACPM Y todo Golía Hasta los pelados Fueron Fueron Hasta allá Mirar Y los animales Y todo Nos trajeron De allá Por eso La autoridad Ambiental Además entregó Recomendaciones A los habitantes Del sector Que ustedes Se abstengan De consumir Cualquier tipo De agua O alimento Que tomen De río Si pescan O cualquier tipo Y también Para la parte De los animales Que se abstengan El baño Para evitar Los baños En el río Porque ese tipo De agua Que se abstengan Con el petróleo Generalmente Me da problemas Dérmicos Entonces es importante Que ustedes Se abstengan De cualquier tipo De uso Por lo menos En un plazo No menor A 15 días La empresa Hidrospeak Fue la encargada De realizar Las labores De limpieza En el sector Los colorados Donde ocurrió El accidente Con el fin De habilitar El paso Por la calzada Sentido Norte Sur Narcista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene El suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero A esta hora Para En el barrio La joya Para Giovanni Prada Y su señora Adriana Román Que nos está Sintonizando También A los amigos Saludos de El colegio militar General Santander Al sargento Primero Camacho Que nos está Viendo a esta hora También saludos En Bellavista Girón A John López Y a su señora Yurani Mota En el barrio La joya Giovanni Prada Y su señora Adriana Román Allá los saludamos Por supuesto Saludo motero Para todos Para todos Los televidentes Que son fanáticos Y que los hace Ese saludo motero Usted Debe capacitarse Mire Toda esa cantidad De ñeritos Que cogen Iñeritas Y toda esa cantidad De desechables A mí me da tristeza Que unas peladas Tan bonitas Iñeritas En la calle Viviendo en la calle Todas piojosas Llenas de mugre Llenas de chucha De todo horrible Y metiendo No, siquiera Metieron marihuana Pero es que meten Es el bazuco Y algunas de ellas Bonitas Sin dientes Por Dios Otras Que ya parecen Cadáveres ambulantes Terrible ¿Por qué? Porque los papás No tuvieron disciplina No le dieron La metieron La mano fuerte Además Porque los papás O no tenían O no quisieron O no los obligaron A estudiar A capacitarse Para generar Mis propios ingresos Y que ayudaran A mantener A la casa Entonces Por eso deben Capacitarse Un semestre En una universidad Más barato Vale 2 millones De pesos Pero si usted Se capacita En CENTAC Aprendiendo un arte Un oficio Para que aprenda Cualquier arte Usted debe llamar Ya al 699 9911 Jornadas de la mañana En la tarde En la noche En los fines de semana Para que usted Estudie O le diga a su hijo Que estudie Reparación de celular Reparación de motos 2 y 4 tiempos Reparación de computadores De tabletas Instalación de cámaras Electricidad Mecánica automotriz Reparación de neveras De aires acondicionados Lavadores digitales Y mecánicas Que se capaciten Alturas Porque pagan muy bien La capacitación En alturas El manejo De maquinaria pesada Soldadura Y ornamentación Bisutería Perfumería Instalación Bueno de todo En sentar Llame ya a este número Que le voy a dar 699 9911 Repito 699 9911 El semestre Que en una universidad El más barato Le vale 2 millones de pesos Un semestre Allí aprende Porque aprende Porque aprende Y casi que el curso Se lo dan En menos de dos meses Y solamente paga 300 a 500 mil pesos Que vale el curso Y aprende 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 los muchos niveles En sentar En la carrera 27 Saludos a mi amigo Luis Fernando Medina Y a todos los campesinos De Tona Amigos de mi amigo Luis Fernando Medina Que nos están sintonizando En este momento También al médico Miguel José Rodríguez A todos los médicos De la clínica metropolitana Hay un paisita Más conocido Como el monstruo No recuerdo el nombre Pero este muchacho Trabajaba preparando lechonas Y alguien dejó El horno La llave de gas Del horno Abierta Y es cuando fue A prender el horno Se prendió Totalmente en llamas Y está totalmente Quemado el cuerpo Del flaquito Ahí en el pabellón De quemados Del hospital universitario De Santander Voy a ir a hacer Una recoleta Con los amigos Vamos a hacer Una teletón Porque definitivamente Necesitamos Que este muchacho salga Porque va a salir muy mal Usted sabe lo que es Una persona quemada Es uno que se corte O que se le esmadre Una uña El dolor tan berraco Ahora imagínense Todo el cuerpo quemado Todo, todo Dios mío Es terrible Está totalmente vendado Saludo para mi amigo Fernando Martínez Es conocido como El venado De casa de Fercho Fercho Que me va a colaborar Yo sé que es un buen corazón Y me va a colaborar Lo mismo Alfonso Arteaga Y su señora Rosalba También saludo motero Para Bueno, tantos amigos Que siempre nos ha colaborado Víctor Hugo Balaguera Reyes A su esposa A su esposa A su hijito Saludo motero Para todos los muchachos Que trabajan con Víctor Hugo Balaguera Fernando Balaguera María Luisa Balaguera Muchos periodistas Y amigos Que están sintonizándonos A esta hora Dios les bendiga Y yo sé que vamos a ayudar Para allá está la doctora Marielena Velázquez Pereira Mi hermana Como auditora Del Hospital Universitario De Santander Y yo sé que con ella Podemos contar También saludos Para Oscar Arciniegas Marley Joana Sarmiento En Colorados Que dice que están Sintonizándonos Todos los días Daisy Durán Claudia Joana Marín En fin Para muchas Para María Cáceres Ya saludamos Al médico Miguel José Rodríguez Seguimos Mire Lo que dicen Los campesinos Del río Sogamoso Residentes En toda la ribera Del río Sogamoso Piden que los indenicen ¿Por qué? Porque yo les mostré ayer Como los de Isagén Cerraron las compuertas ¿Cierto? Para llenar la represa Pero no tuvieron en cuenta El daño ambiental Los pececitos Los animalitos Todo lo que vivía La gente El río se secó totalmente ¿Y qué pasó? Pues afectó A todos los campesinos Ojalá el gobierno De Richard Aguilar Haga algo por ellos Porque según lo que le escuché A la secretaria del interior Yanis Mojica Muy blandenga la respuesta Eso quiere decir Que le gusta sentarse A manteles con los directivos Y le importa un pepino Los campesinos Pero ojalá no sea así Y haga algo realmente por ellos Que ellos Van a vivir una situación De miserableza Y de pobreza Muy terrible Nuevos compromisos establecidos Por Isagen Algunos representantes De las comunidades De influencia Del proyecto Hidroeléctrica Sogamosos Vito afectado Entonces venga para acá Yo lo reparo Le doy su indemnización Lo que está pidiendo Y los demás Miren a ver Cómo se defiende Las comunidades Continúan indignadas Con la emergencia Que se provocó En las últimas horas Y lo que teníamos Para la semana entrante Y para los siguientes días Murieron bajo las piedras Porque Isagen dijo Que eran 100 pescaditos Y que eran de talla Pero no contó Todo lo que murió Todo el pescado pequeño Que murió Que fueron miles Y miles de pescados Que nosotros La comunidad La recogimos La reunión desarrollada En jurisdicción De Betulia Santander Fue acompañada Por el diputado De Santander Roberto Smalvás La alarma de ayer Fue sin duda Obvia Porque el río Prácticamente se secó Y la gente Pues obviamente Reclamó Y hoy se ha puesto Pues una solución De que han Han permitido De que empiece A circular agua De tal manera Que la gente Pueda tener ahí La fuente De su alimento Que son especialmente Los pescadores Y los que viven De todas las actividades Del río Estamos aquí presentes Por esas razones Y acompañamos Esa justa reclamación De las comunidades Por ahora Las comunidades Se comprometieron A no realizar Más bloqueos Y el tránsito Vehicular En la vía Barranca Bermeja Bucaramanga Está normalizado Si hay que ir A protestar Los motociclistas Vamos a ir Voy a convocarlos Porque eso No se puede quedar así A la gente Los señores Les pueden mamar gallo Y el gobierno No debe estar al lado De ellos Ni la policía Del ESMAD Para que nos vaya A agredir a nosotros Debe estar al lado De la comunidad Porque no puede ser Que estos señores Ricachones Y del mismo gobierno Vayan a perjudicar A los campesinos Como lo están perjudicando Es mejor Que cuando usted Vaya a comprar Un casco Aproveche Los buenos precios Que son precios De distribuidor Que les da Ford Plus La tienda Del motociclista Y también Hay que ir a comprar Los seguros obligatorios Y la póliza Asispol Vida Que debemos tener Todos los conductores Porque no sabemos Cuando los vamos a asientar En manejar La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio 683-2500 Para que le envíen A domicilio El seguro obligatorio De accidentes de tránsito Para que usted Averigüe Por los precios De la póliza Asispol Vida Que le dan A que tiene beneficio Hay que comprar Todo en manejar Saludo para Jimena Díaz Que nos está Perdón Sintonizando Que saludo a su papá Fabio Díaz Bueno Terrible la situación Que hay También saludo Para Beto Ayala Que nos está Sintonizando Y que hace Una denuncia grave También saludo Para Caterina Para Caterina Rincón Para Bueno Muchos amigos Que a esta hora Están comunicándose Con nosotros A través del Facebook Y a través de las redes sociales Si usted Le voy a dar mi número celular Por favor Lo apuntan ya Pero pilas Ese número celular No es para que me estén llamando Es para que Si usted tiene Whatsapp Me mande las fotografías Los videos De un accidente De un policía Abusando De un policía Recibiendo mordida Bueno De cualquier cosa De los ratas Lo que sean Pero por Whatsapp 317 401 56 74 No recibo llamadas Solamente el Whatsapp Porque es que Por a veces Por estar recibiendo llamadas Dejo de contestarle a otra persona Entonces Para no contestarle a ninguno Es mejor No que nadie Me llame Por favor Simplemente Mensajes en el Whatsapp La guerrilla Del ELN De las FAR Del EPL Auspiciado también Por las bandas criminales Que son los que le compran La droga Han Obligado A los campesinos Y a los residentes Del municipio de San Calisto Cerca de Ocaña A salir de sus viviendas A salir de la región Porque Los están matando Están instalando Campos minados Y se están dando duro Con el ejército Este es el desplazamiento Forzado Que se da En ese municipio De la provincia De Ocaña En el municipio De San Calisto En el norte De Santander En la región O en la zona rural La guerrilla De las FAR Del ELN Del EPL Ha obligado A los campesinos A dejar sus cultivos De pan coger Como cultivos De yuca De café De cebolla Y otros productos Para dedicarse Exclusivamente Al cultivo De la hoja de coca Han obligado A los muchachos Para que se dediquen Como raspachines Y también A reclutarlos A menores de edad Por eso Los campesinos Y mucha gente Han preferido Salir de ese pueblo Que hoy Se está convirtiendo Poco a poco En un pueblo fantasma Vamos a hacer deporte Vamos a ponernos en forma ¿En dónde? En este gimnasio Que queda en el parque De los niños Carrera 27 Calle 32 Ignacio Pippor Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fitfall Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Saludo bontero Para mi amigo Oscar Maldonado Y su esposa La señora Elsie Para Ricardo Maldonado En Fusagasugá Y también para su esposa Para el ingeniero Juan Pablo Martínez Todos residentes En el barrio Los Pinos También para el doctor Miguel Zárate Caballero Y su esposa Que nos están sintonizando Un gran dermatólogo Amigo mío Especialista en el tema De la piel De la dermatología Cáncer de piel Y demás enfermedades El acné Y todas esas cuestiones Los cura El doctor Miguel Zárate Caballero Usted lo puede encontrar Por las páginas amarillas Otra vez El ejército Le dio un durísimo golpe A la guerrilla Del ELN Que se ha ensañado Contra las comunidades Contra los campesinos Del sur de Bolívar Y Contra este sujeto Alias el Mocho Que perdió la mano Instalando un campo minado Preparando una mina Quebrapata Con las mismas Que ha matado niños Que ha mutilado campesinos Y con las que ha mutilado También hombres De la fuerza pública La operación conjunta Se desarrolló en el municipio Morales En el sur de Bolívar Donde después de 10 meses De labores de inteligencia Y seguimiento Se logró la captura De alias el Mocho Elkin Quien llevaba Más de 30 años Con el ELN Cabecilla De la subregión Sur-Norte Del frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro Del ELN Y también cabecilla Principal Del frente Luis José Solano Sepúlveda De esta organización Narcoterrorista Este terrorista Es capturado Como resultado De una operación especial Terrorista Que llevaba 17 años En el ELN Terrorista De 29 años De edad La Policía Nacional A través de su servicio De inteligencia En un trabajo De investigación Y de búsqueda De información Dura aproximadamente 10 meses Para lograr la ubicación De este terrorista Y finalmente En una operación Contundente Se logra su captura En el sur de Bolívar He de mencionar Que este terrorista Alias el Mocho O alias Elkin Es responsable De las extorsiones Al sector minero En los municipios De Cimití Santa Rosa El Arenal Y Morales En el sur de Bolívar A alias el Mocho Elkin Se les indica De participar En cuatro acciones Terroristas En las que murieron Cinco uniformados Y otros 15 Resultaron heridos Además del secuestro De cinco personas Tres ciudadanos extranjeros En enero de 2013 Participado en el secuestro De unos ingenieros De la empresa De ingeniería Civil Inversiones S.A. En el sector De casa De barro Esto es Del municipio De Norosí Bolívar En el año anterior Y este año En el mes de mayo Había Dirigido Una acción terrorista Contra la policía Nacional En el municipio De morales Departamento De Bolívar Sur de Bolívar Y igualmente Es el responsable De la acción terrorista Donde fueron víctimas Siete compañeros policías Que resultaron heridos A través de una De una Explosión En el sur de Bolívar En el momento De la captura A alias el Mocho Se le incautó Una pistola Dos cargadores Dos granadas Equipos de comunicación Y material de inteligencia Seguimos en impacto El defensor de los motosquistas Bien por el ejército Que le sigue dando duro A esos terroristas Bien por el general Zapateiro Que ha hecho Un buen trabajo Juto con sus hombres Coronel Morales Comandante de la policía militar Saludo motero Al coronel Pancutó 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 Del comandante El jefe Del estado mayor conjunto De la quinta brigada Quien ayer estuvieron En una ceremonia espectacular En la plaza cívica Luis Carlos Galán También para el señor Coronel Nelson Ramírez Comandante de la policía Metropolitana Para el señor Coronel Raúl Pico Mi amigo Que nos está sintonizando Subcomandante de la policía Metropolitana De Bucaramanga Para Suárez Para Dolly Para Ramírez También saludo Para Paparacito Y todos los amigos De la oficina de prensa Y de la emisora De la policía nacional A los amigos De la emisora De la quinta brigada Del ejército nacional 92.9 Que siempre nos está Sintonizando Muchas gracias Saludo motero Las motos Deben protegerse Porque a veces Cuando uno se cae Resulta que se le Sume el tanque De la gasolina O se le parte Un espejo O lo peor Se le parte A uno las patas Jodido ¿Por qué Usted debe proteger? Pues porque Debe evitarse Este tipo de accidentes Porque a nadie Está exento De una caída Pero ¿Qué debe hacer usted? Colocarle herrajes Pero que los herrajes Sean de marca Armoparts Si usted tiene un negocio Pero no tiene Los herrajes de Armoparts Que los que piden Todos los motociclistas Pues apunte la dirección Y el teléfono Para que los pida Directamente En la ciudad de Medellín A la fábrica Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De coberte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Que delicia Esa Megapizza Me diría tentado aquí Ya me dio hambre Por eso coloquenme El teléfono De Los Rosales Y el de Florida Blanca Si usted vive En Piedicuesta O Cañaveral O en la parte De Florida Blanca Pídalo en Los Rosales Y si vive en el Mutis O en Bucaramanga Pídalos Mire teléfono 6 El domicilio en el Mutis 644-2120 O si no Para que usted Viene Los Rosales 638-2364 Es importante Que los apunte Por favor Megapizza Una pizza completa Alcanza para unas 25 personas Media pizza Para unas 12-15 personas Porque es que De cada porción De la pizza Salen 5 porciones De las que usted Se come en otra parte Pídala ya 644-2120 O 638-2364 Megapizza Saludo motero Saludo motero Para Álvaro Quique Delgado Galvis Que nos está Sintonizando con su mamita Y su hermana En el barrio Bucarica Quiquecito Y la Quiquecita Que van a ir a comer A Carbonileña Están sintonizándonos A esta hora También saludos Para Quique Pacheco De Metrolínea Para Pedro García En Piedicuesta Para Incheche Hernández El gran locutor Que nos está Sintonizando A esta hora Narrador Deportivo Debe estar Él le gusta Dijo José Yo me llevo el computador Y lo voy a gustar Por internet en Brasil Lo mismo Saludo para mi amigo Jaúr León La espectacular voz De La Vallenata También para Yeyo Grimaldos DJ Yeyo En La Vallenata Saludos para ¿Quién más? De los amigos De Olímpica Estéreo El Tico Marín Para Junífero Para Karen Y Angélica Por supuesto A Yair Nuestros compañeros De la emisión De Televisión Ciudadana Yair Corona Es que ya Coronado 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 Bueno Lo coronaron Armando ¿Qué? Armando Bueno En Cúcuta Otra vez ¿Con cuál vamos? ¿Vamos con ese acierto? Ah no, no, no Miento, miento Vamos con los capturados En Pidecuesta El rata y piraña Eran doñeritos Que tenían azotado Azotado Pero azotado Varios sectores De Pidecuesta Robaban Atracaban Y como eran menores Cada rato Quedaban libres Ojalá algún día Hagan justicia Alguien haga justicia Porque Estos son unas lacras La aprehensión De los dos menores Se produjo En el barrio Molinos Del municipio Pidecuesta Estos dos jóvenes Quienes responden A los alias Del gato y piraña De 14 y 17 años Intentaron huir Al notar la presencia De una patrulla Es importante señalar Que se da En respuesta A un requerimiento Que ha sido reiterado Por la ciudadanía A través de los encuentros Comunitarios De los frentes De seguridad local Y de la red de apoyo Dando cuentas Sobre la existencia De algunos individuos Que venían generando Hechos de hurto A personas En el sector De Portal del Valle Específicamente Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted Que en CNT Les pedimos El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? Que espera Venga CNT PBX 637 0 2 12 Marca la diferencia Seguimos en impacto Ya saben Las motos Todo en CNT A mi me da tristeza Cuando veo unos tontos Saliendo del tránsito Con el certificado De revisión Tecnomecánica Que bobo Es por Dios Vamos con la siguiente nota Otra vez Con la 9 Los constructores Irresponsables Que les importa Es el edificio Que ellos están construyendo A hacer huecos No colocarles Plástico O muros Para que las casas De los vecinos No se caigan Así le tumbaron la casa A mi amigo Tecoprieto En el barrio San Francisco Otra constructor Irresponsable No hizo Las adecuaciones No hizo Las prevenciones Necesarias Para evitar Que la casa De sus vecinos Se cayeran Y esta casita Con el aguacero De cuando fue La semana pasada Se terminó De caer Vicky Bautista Una diseñadora De modas Quien tenía su negocio En la calle 19 Número 2731 En el barrio San Francisco De Bucaramanga En el cual también habitaba Junto a su pequeña hija Vio como su sustento de vida Y su hogar Se destruyó Al caerse Una de las paredes Externas de la vivienda Que colapsó De un momento a otro Yo estaba en el mesón De corte Que precisamente Está muy pegado A la pared Que se desplomó Cosas de Dios Que me guardó Di dos pasos Cuando sentí Fue el desplome Salir Mi hija estaba Adentro también Gente que trabaja Conmigo también Saqué a mi hija Después me devuelvo Miramos Y pues cuando me doy cuenta Pues ya mis cosas Están a la interperie La causa aparente Fue la construcción Que se realiza En el lote contiguo Que al manipular La estructura Derrumbó gran parte De la casa Y además destruyó Al menos tres De las máquinas Utilizadas por esta diseñadora Para desarrollar Su trabajo Además de moldes Y una cantidad Considerable De la mercancía Del negocio Lo de la constructora Dicen que la culpa Es del dueño De la casa Y el dueño De la casa Dice que la culpa Es de la constructora Todo se destruyó La máquina plana La fileteadora No sirve Ninguna máquina Sin embargo Según Miguel Peñaranda Asesor de riesgos Y desastres De la alcaldía De Bucaramanga Quien quita Prácticamente Toda la responsabilidad Del suceso A la constructora Afirma Que aparentemente La principal causa Fue una tubería De agua Que habría sido instalada Por parte del propietario De la vivienda Básicamente La inspección Nos arroja Un resultado De un proceso Constructivo Que se realiza En el predio Contiguo Al afectado También hay un proceso Interno Dentro de la vivienda Afectada En la vivienda Afectada Se estaba haciendo Una instalación De la cañería De aguas negras Por el momento La afectada Se encuentra Sin vivienda Con su negocio Destruido Y esperando ayuda Para poder pagar Un abogado Que se ponga Al frente Del caso Mientras tanto Quisimos hablar Con Jenny Tavera Propietaria De la construcción Pero ella Se negó A hablar Frente De las cámaras Que tristeza No La gente Quedó Con los brazos Cruzados En la calle Porque Por la irresponsabilidad De la constructora Y también Porque parece Que al de la Al de la alcaldía De la secretaría De planeación De oficina De riesgos Perdón Parece que le estuvieran Dando mordida O que Porque Porque le quita La responsabilidad A la constructora Y mientras Dice que no Que le corresponde Al dueño De la casa Y el dueño De la casa Que a la constructora Pero la señora Con sus maquinitas Que aguanta nada Por Dios Eso es miserable Con nada Se queda el señor Mía es la justicia Yo pagaré Dice el señor Así que Hay que actuar bien Todos No solamente ellos Vamos a comprar Un taxi Si no tiene Toda la plata Pero tiene una propiedad Para respaldar La deuda Dígale a la financiera De Bracho Autos Que Usted quiere comprar Un taxi Pero que usted Tiene como respaldar La deuda Para que Entre un millón Ochocientos libres Queda un taxi Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos a todos los amigos De Club Motosport Alejandra Ramírez A Ana de Dios Y sus hijos Edinson Y Rosmina En el barrio Los Héroes También saludo A todos los amigos Que van a arreglar Las motos Don Toño Motos Saludo motero Para todos ellos Que estaban sintonizándonos Toño Rines Perdón Toño Rines Y bueno Y también Toño Motos En la 15 con 23 Y a Toño Rines En la novena Donde le arreglan a usted Los rines de sus motocicletas Y están torcidos De una vez pilas Otra vez Cerraron la frontera ¿Quiénes? Contrabandistas Los maleteros Ah ¿Con qué derecho a trabajo? ¿Cuáles? Derecho a trabajo De las personas Que están perjudicando Cuando entra un artículo De contrabando Que la fábrica Tiene que cerrarla Y esa persona Se queda sin empleo Hay que darle duros A todos esos contrabandistas Que cada vez que La guardia les da duro O la policía De la habana colombiana Les da duro Entonces cierran la frontera Y perjudican a todo el mundo Que no dejan trabajar En la trocha Entonces están quitando Demasiado Mercancía Entonces Ese es el motivo Por Estamos cerrando Están quitando Demasiadas motos Tenemos como unos 5 Como unos 5 Como unos 5 Como unos 5 compañeros presos Y nada Que los sueltan Entonces Requeremos Que los suelten Que no dejan trabajar Porque no nos dejan trabajar Si señores Estamos denunciando La guardia bolivariana De Venezuela Es muy abusiva Nos quitan Los combustibles Las cenas Un clito de carne Nos dañaron los puentes Para los contrabandistas Y estamos denunciando A través Eso fue el incendio Que pasó el día sábado Ahora Estamos denunciando Que han sido golpeados Los maleteros Entonces Exigimos soluciones Al presidente Maduro Al presidente Santos Para que esto venga A raíz de ellos No que solamente Un paseito Y nos vamos No Señores Necesitamos soluciones A través de todos los maleteros Para que haya trabajo Para ellos Porque esto es una zona fronteriza Y todos tenemos derecho De camellar Así que por favor Solucionemos esto Y si no Entonces va para largo Este paro Hasta que sea posible A esa hora Sigue llegando más Policía Para acompañar La situación Que cada vez Se vuelve más Complicada Donde estamos ubicados Se ve perfectamente La tanqueta Que está ubicada En frente de las instalaciones De la DIAN Pues a esta hora Al lado y lado del puente Se encuentran maleteros Encapuchados ¿No va el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos Públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 68320 Saludos moteros Saludos moteros De cumpleaños A esta hora A las personas Que hoy Un día como hoy Nacieron Y están dándole Gracias a Dios A Marina Barrera Que cumple añitos A Elías Beltrán Parra Que cumple 29 A Diego Palacios A Quiera Andrea Santa María Candela Que cumple 22 añitos A Margarito Margaro A Karen Burgos Wilmer Boada Gelvis Deciré Peix En San Cristóbal Que cumple 38 añitos A Pelu Fonseca Diego Hernández A David Ernesto Ortiz Duarte Y Lady Giovanna Quintero Rodríguez La Monita En el Barrio San Rafael Que está cumpliendo Un añito más de vida Usted capacítese Usted no quiere estudiar O no estudia Es porque no quiere Si usted va a sentar Los cursos son 100% prácticos Intensivos Escoge el horario Un fin de semana En la tarde En la noche En la mañana Lo que quiera Llame el 699-9911 Porque pregunte Por estos cursos Que cuánto vale El curso de reparación De computadores De mecánica De 2 y 4 tiempos Para motos Reparación de portátiles De celulares De smartphone De neveras De aires acondicionados De lavadoras mecánicas Y eléctricas Instalación de redes Para que todo En Centac La soldadura La ornamentación La prenda También la informática básica La bisutería O sea hacer collarcitos Y la perfumería También que la prenda Preparar perfumes La instalación de redes Bueno todo Todo en Centac 699-9911 Llame ya Diga que va de parte Impacto Para que no le cobre No le cobre la matrícula Sino solamente El valor del curso Seguimos en impacto Veamos a continuación Como El ejército Capturó A unos sinvergüenza Terroristas Terroristas Bandidos Que habían matado Miserablemente A unos policías La operación Contra el frente De frame Pompahón Del ELN Se desarrolló En Chitaga Norte Santander Donde murieron Los dos guerrilleros Al enfrentarse A las tropas Del batallón Galán Considero que La inteligencia Es el resultado De un trabajo En equipo Un trabajo En equipo Que se viene dando Con el ejército Nacional Y con aporte También De la policía Nacional En las acciones También resultó herido Un guerrillero Quien recibe Atención humanitaria Por parte De las tropas De la quinta Brigada A este frente Guerrillero Se les indica La muerte De 11 militares El pasado 22 de mayo 2013 En el municipio De Chitaga Participaron En la acción Terrorista Contra los soldados En Chitaga Y esta es Una manera De mostrar La eficiencia Del ejército Nacional A pesar de haber Pasado unos meses Pues Se adelantó El esfuerzo De inteligencia Y gracias A ese esfuerzo De inteligencia Se logra adelantar Esta operación Con el resultado Que ustedes conocen Ya En las acciones Se comisionó Armas de fuego Y equipos De campaña Intendencia Bien Bien por el ejército Que está haciendo Definitivamente Operaciones muy buenas Vamos a comer Riquísimo En Carbón y Leña Diagonal La Consolata El Mutis En Cañaveral Y también En el Parque Turbay Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente Y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos Comidas rápidas Especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Atención amigo Motociclista Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos Ya tiene el suyo Que espera Venga CNT PBX 637-0212 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos para todos los amigos De Carbón y Leña Y por supuesto Los que van a En CNT Hacer la revisión Técnico-mecánica De las motos Otra vez ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas fechas van a dar? Dijeron que el viaducto De la novena Lo iban a entregar En el primero de enero En enero Después que en marzo Después el alcalde de Bucaramanga Otra mentira Que dice el alcalde Que en junio En junio Ahora dice que no Que para el cumpleaños De Bucaramanga El 22 de diciembre ¿Al fin? ¿Para cuándo? Otra mentira ¿Cuántas mentiras más? Qué tristeza ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué Aplazan tanto la fecha Y mientras tanto La gente de la ciudadela Y los que pretenden salir También de Campohermoso Para llegar más rápido allá Tienen que aguantarse Tantas mentiras Tanta incomodidad Por las horas Actuado por los representantes De la comunidad Y la alcaldía Al viaducto de la novena Obra que busca mejorar Progresivamente La movilidad En el sector sur Y occidente De la capital santandereana Mirar cómo está avanzando El puente de la novena Que ya tiene sus años Y pues de lógica Nosotros como somos Un ente de control A nivel de Bucaramanga Venimos a mirar Cómo está esto Ha sido que le ha puesto El hombro Para sacar adelante Esta obra Que estaba un poco empantanada Nos sentimos muy contentos En el día de hoy Muy halagados Por esta importante obra Que nos entrega El señor alcalde El proyecto presenta Un avance De cerca del 87% Y en tan solo Tres meses Estarían listos Los tableros Que se construyen En la pila 2 y 3 Para ser unidos Vamos a poder ya En los 10 primeros días De agosto Poder subirnos En la parte superior Del puente Y poder continuar Para que el 22 de diciembre El día del cumpleaños De Bucaramanga Le entreguemos A los bumangueses Ya concluida Esta importante obra El gobierno nacional Giró recursos Para las obras complementarias Como el intercambiador De la calle 45 Y del Mutis Del que ya existe La licitación pública Por 20 mil millones De pesos Aspiro a que podamos Consolidar En este segundo semestre Los recursos Para poder hacer real Este segundo intercambiador De la calle 45 Aquí en el intermedio Del parque Romero El 22 de diciembre Es la fecha límite Anunciada por la administración Municipal Para la entrega Del puente atirantado Que ya tiene una inversión De 105 mil millones De pesos La iluminación Se haría de manera posterior Pues los recursos Son propios Este esfuerzo Lo ha hecho la ciudad No corresponde A valorización Cuando se habla De por qué La valorización Hay que explicarle A las ciudades Que sencillamente Los recursos propios Del municipio Para hacer obras Importantes Están agotados Que tristeza No Mucha Y mucha paja Están como los burros costeños Mucha paja Ay Dios mío Vamos mejor a comprar Un buen carro O a vender el carro usado Que tenemos Para comprar otro Más nuevecito O lo que usted quiera Pero una concesionaria Que sea de confianza Yo le recomiendo esta Taxi taxi Y también ir a comer A Megapizza Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Jovidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Bien, bien Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Saludo Motero El ejército Reportó Que hubieron dado De baja A los guerrilleros Que mataron A los policías ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde ocurrió Esta operación? ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Y por qué habían aplazado La entrega del viaducto? De la novena ¿Con cuál? Ahora sí Vamos a presentar La siguiente información Ojo con lo del pago De valorización Hay mucha gente Que ha pagado Y se ha quedado Conmigo Que no le han devuelto La plata A otros No le han pagado Tampoco No le han devuelto La plata Que han tenido Que han pagado Con el Treinta y pico Con el quince por ciento Que dieron Ahora dieron Descuento del cuarenta por ciento Y parece que van a dar Otro descuento de más O sea yo no sé Qué tan conveniente Sea pagar valorización En este momento Oiga Hay que tener muchísimo cuidado Hay personas Que cuando estamos conduciendo Bueno yo no me encuentro Entre ellos Gracias a Dios Cogemos a mandar mensajes De texto A manipular el celular Cogemos A contestar llamadas Hay motociclistas Que son remula Está bien en un carro Hasta lo pueden hacer ¿No? Pero cómo es posible Que uno ve motociclistas En la calle Con una moto Y a veces sueltan El cacho de la moto Y empiezan a mandar Chatear por el celular Qué peligro por Dios Mire eso Cuidado al volante Utilizar el celular Mientras conduce Es más peligroso Que manejar borracho Un reciente estudio Elaborado por el Laboratorio de Investigación De Transporte En Inglaterra Alerta que hacer Mensajes de texto Mientras conduce Puede resultar Más peligroso Que manejar Bajo los efectos Del alcohol Las pruebas realizadas En jóvenes con edades Entre 17 y 24 años Revelaron que el uso De los celulares Para enviar mensajes De texto Mientras conduce Genera tiempos De reacción Mucho más lentos Que el de quien Ha ingerido alcohol O consumido drogas Usar el celular Mientras conduce Disminuye un 35% Los tiempos de reacción Mientras quienes Han ingerido Bebidas alcohólicas Tienen un 12% Y quienes han Consumido algún tipo De alucinógenos El 21% Según una encuesta Realizada Al menos El 42% De los conductores Utiliza su celular Mientras van al volante Una cifra Que resulta Realmente alarmante Por su parte Los gigantes electrónicos Presentaron la patente Para una herramienta Que podría impedir El acceso a las aplicaciones De mensajes De su iPhone Mientras el usuario Conduce Esta quizás Podría ser una muy buena Solución A este gran problema Bueno Hay que tener muchísimo cuidado Con esas cosas Porque definitivamente Si uno no está pendiente De la vía Se puede estrellar Se puede Le puede pegar a otro carro O le pueden pegar a uno O hacer cualquier burrada Hay que tener muchísimo cuidado Dios me lo bendiga Nos vemos mañana Bendiciones Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira